Excepcional me parece, enorme sutileza, enorme sensibilidad, un libro muy raro, muy difícil de clasificar, a pesar de que María lo clasificó rápido, un libro que dice de un modo muy potente y vuelve todo el tiempo sobre sus propias circunstancias de escritura, sobre sus propias escenas de escritura, sobre los propios climas espirituales de escritura, un libro escrito en las salas de hospital, un libro escrito con temor o en medio de temores, un libro escrito a partir de la constatación de la fragilidad de las vidas y de los cuerpos, un libro escrito con dolor, con dolor por las seguridades que se escurren, con dolor por las vidas que se escurren, con dolor por el tiempo que se escurren, con dolor por las experiencias colectivas que terminan, una suerte de rezo ateo, dice Pía, que escribe en un presente de duelo, para pensar el tiempo que se escurrió, la época de la que fuimos parte que terminó. Eso le lleva por un lado, y la palabra parece muchas veces, a la melancolía, pero también a una sensación de furia, de preocupación, de miedo, por la época en reemplazo de la que se acaba, se abre. Entonces el ejercicio de escritura de este libro es un ejercicio que busca pensar esas pérdidas, no hacerle tan fácil el trabajo al olvido. La escritura es esfuerzo y fracaso de restañar lo amenazado, intento de fundar un amparo, un lugar de la memoria, un cuidado comprensivo de las cosas. Y me gustaría decir, María decía, una justicia. Entonces que hay un intento, y ahí además el rastreo envía del modo en que el Horacio, la escritura es un intento de hacer justicia. Por eso la cuestión a la que María también se refería, María decía, nombraderales, pero dice a la obra de Horacio, que es un verdadero nombraderal, a la obra esta de Pía, que es otro nombraderal. ¿Por qué nombrar? ¿Por qué no están? ¿Por qué nombrar a los muertos? María usaba la palabra, y la hemos usado mucho en estos años, de lecturas comunes, con Pía, con Horacio, espectros. Y la idea de espectros nos llevaba a uno de los libros que es posiblemente preferido de Horacio, sobre los que más clases les hemos escuchado, sobre los espectros de los muertos, que pesan como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos. Y a los que a veces los vivos, conocedores de nuestra propia fragilidad para encarar las grandes tareas que tenemos en nuestro propio tiempo, convocamos en nuestro auxilio, tomamos prestado sus nombres, sus consignas de guerra. Pero acá el trabajo con los espectros es distinto, me parece. No se trata de traer el recuerdo de los muertos, no se trata de traer los nombres de los que ya no están. En efecto, la Echeverriana, y Echeverría aparece mucho en el libro de Pío Soloracio porque parece mucho en Horacio, la Echeverriana, lista de maestros a los que está dedicada la historia crítica de la sociología argentina, que Pía transcribe íntegro, el que María mencionaba recién. No se trata solamente de traer esos espectros, esos recuerdos, esos nombres, para que nos ayuden a nosotros en las tareas que tenemos en el presente. Me parece que se trata de traerlos al presente para hacerle justicia, para impedir que se diluyan, como si nombrándolos hiciéramos un poco más difícil el trabajo al tiempo. Hoy leíamos con algunos de los amigos presentes algunas de las preciosas milongas de bolsas. Una de ellas, la milonga del forastero, que termina diciendo, ya se han borrado las caras, ya se borrarán los nombres. El último consuelo que a veces parece quedar en Borges, que es que las caras se borran pero los nombres quedan. En esta milonga también los nombres están olvidados a borrarse. Y entonces convocarlos, volver a decirlos, volver a escribirlos, volver a recordarlos, volver a leer sus papeles, volver a retomar esos restos, es un acto de justicia. Y en Horacio, en efecto, la cuestión de la justicia y de la justicia con los muertos. Y en Pía también, en este libro, son muy cariñosamente recordados, David Viñas, León Rosichner, Carlos Correa, Nicolás Casullo. Hay un modo de continuar un diálogo y de hacernos los presentes, aunque más no sea a partir del recuerdo de los nombres. Los nombres son un tema fundamental en este libro de Pía porque son un tema fundamental que está también en Horacio. Los nombres son parte de los restos con los que lidiamos en el presente. Un conjunto de restos, una serie de escrituras. Y la revolución, por supuesto, como resto, ¿no? Es imposible no correrse del precioso ensayo del último libro de Nicolás, ¿no? Casullo, sobre la revolución, que ya no está en el futuro, que ahora está en el pasado. Pero porque está en el pasado, no está en el pasado para ser olvidada, para ser secundada, para que el tiempo haga su trabajo de olvido con la revolución, sino para que la recuperemos como un resto que tenemos que convocar todo el tiempo al presente. Horacio escribe, no es necesario preguntarse qué es lo que queda de la revolución. De la revolución nada queda, porque la revolución siempre es lo que queda. Resto, excedente, sobra. Recuperar los restos, entonces. También hoy recordamos con los amigos un libro precioso sobre restos. Un libro escrito por un antropólogo urbano que es un amigo nuestro, publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. El libro precioso se llama La Reina de Plata y habla sobre la basura. Las basuras que producen las ciudades y que no tienen lugar en la llena de gris. Por lo tanto, restan como una cosa con la que los grupos humanos no sabemos bien qué hacer. Entonces a veces los quemamos, a veces los compactamos, a veces los enterramos, a veces los llevamos a la ciudad de al lado. Y yo me acordaba de una experiencia que fue muy breve, pero que fue muy interesante, que hicimos con un muy breve, no sé si hubo mucho más que una reunión, que hicimos con Horacio en los santos de una librería, que me estoy hablando de acordar cuál era, pero no me acuerdo bien, que habíamos inventado año, en medio de la cosa de los cartoneros, una especie de organización que se llamaba PICAR, papeles y cartones argentinos. que era una misión, ¿no? A seguir reciclando los viejos papeles argentinos. Eso es lo que hace Horacio a lo largo de una obra de 30 o 40 libros, ¿no? De seguir reciclando, seguir recuperando papeles viejos. Y hacerlo, dice Pia con mucha sensibilidad, hacerlo al modo del bricolet. Horacio, el lector de Lévi-Strauss dirige la imaginación esforzada del bricolet. El que hace obra con los restos, el que los maneja, los vuelve a ordenar haciéndoles decir cosas nuevas en combinaciones no preexistentes a la operación misma de volvernos a convocar. La idea de Lévi-Straussiana del bricolet, composición de los restos que produce algo nuevo, los revivifita, es de manera muy emblemática, en el libro que Pia considera la obra fundamental de Horacio. Y es difícil no estar recuerdo, yo lo que voy a decir mis preferidas, pero una cosa son las preferidas y otra cosa son las fundamentales. Es muy posible que no haya acomodado la idea de Pia de que la obra fundamental de Horacio es restos pampeanos. Y allí el ejercicio es pensar juntos, volver a traer juntos, para hacerles decir en ese juntarse cosas diferentes a Ezequiel Martínez de Estrada y a John Bolívar. Y entonces la idea de Lévi-Straussiana no se lleva necesariamente a un tema fundamental, pero así que es el tema del mito. Pia discute mucho esto, tiene un asunto que está presente todo lo largo de la obra de Horacio. La prolongada discusión, que pasa que la estatura puede presentarse de este modo, y Pia presenta de este modo, haciéndole arrancar esta discusión en las páginas de la revista Unidos. Entre Horacio y Beatriz Sano, a propósito de la cuestión del mito. Hay una afuera del mito, hay que pensar afuera del mito, la razón es aquello que nos permitiría pensar por fuera del mito, y ese pensar por fuera del mito sería la garantía de un pensamiento crítico, o se trata de pensar al contrario, siempre adentro del mito, dándole mil vueltas al mito, o el modo de pensar es hacer jugar la razón en el corazón del mito. Algo del trabajo de un autor que a mí me parece, y creo que a Pia también le parece, que es fundamental en la obra de Horacio, que John William Cook, algo me parece del ejercicio de Cook en el interior del mito peronista, consiste exactamente en eso, en hacer jugar una razón crítica en el interior del mito, no sabiéndose del mito para impugnarlo desde afuera, sino exigiéndole al dueño del nombre del mito que le explique las cosas, porque estamos todos adentro de ese mito. Entonces, el mito supone la ambigüedad, supone el malentendido, supone el exceso, la discusión sobre Perón de Horacio lleva una vida, por supuesto, impresión en vivo, en el grupo que recuerdo a Pia, Política y Estrategia en Juan Perón, sigue a lo largo de los artículos de la Armistad Unida, y llega, por supuesto, al libro que a mí más me gusta de Horacio, que es el Perón. El libro que está, creo yo, en otro gran tema de Horacio, y Pia dice que es el otro gran tema de Horacio. A este asunto, Horacio agrega la cuestión de los nombres, y el libro de Perón es el gran libro, si pudiéramos decirlo así, nominalista de Horacio. El libro de Perón es un libro sobre Perón y sobre el nombre de Perón, y sobre los usos del nombre de Perón, y sobre la trágica historia de la relación entre el dueño de ese nombre y ese nombre que iba y venía de su propia biografía, sin que su propietario siempre pudiera controlar, y esa es su tragedia, ese movimiento. Y si eso es así, si el libro es siempre ambiguo, si tolera múltiples lecturas, si tolera múltiples incumplaciones, el asunto de la conversación, y esta palabra parece reiterada a veces, reiteradamente, en el libro de Pia, el asunto de la conversación se vuelve un asunto fundamental. En Horacio, la crítica, la enseñanza, y la administración de la institución pública, parece inseparable del arte de la conversación. Y podría mencionar diversos pasajes del libro de Pia, ¿no? Toda política en Horacio implica el arte de la conversación. Horacio es un conversador persistente, capaz de hacer estallar la agenda de las reuniones y de reiniciar la charla en busca de una decisión que deje menos heridas. Ni ordenar, ni cortar de cuajo. Su política, negociar hasta el cansancio. Esa negociación, esa conversación, me parece que es producto de un modo de pensar las cosas, de pensar el mito, de pensar la historia, de pensar los asuntos del mundo, de pensar la verdad, ¿no? Y hay dos cosas, me parece, en Horacio, que todos reconocemos y valoramos en él, y que nos exasperan de él también, y que están muy presentes en el libro de Pia. En primer lugar, nunca hay nada, por bueno que sea, nunca hay ningún texto, por bueno que sea, nunca hay un discurso presidencial, por bueno que sea, que a Horacio le guste de todo. Siempre hay un matiz, siempre hay una diferencia, ¿no? Pia Sopralla con mucha sensibilidad a eso, y Sopralla las muchas veces que nos da ganas de decirle a González, González, no te gusta nada. Y al mismo tiempo, el arte de la conversación de Horacio me parece que está asociada a otra cosa, que también tiene que ver con este modo oblicuo de mirar las cosas, con esta idea compleja sobre la verdad, sobre el mundo, que es que siempre hay una razón en el otro, incluso cuando el otro nos va a ir con un salame. Nunca hay un parcial en el que ahora se encuentre algo interesante. Y a todos nos ha pasado decir, González, te gusta cualquier cosa. Yo creo que entre ese no te gusta nada, de ese te gusta cualquier cosa, hay un modo muy interesante, que Pia me parece que pesca muy bien en su libro, de pensar las cosas, de pensar la vida, de pensar las amistades, de pensar su condición de profesor, y de pensar su condición de funcionario. O su condición de funcionario no, por lo menos el tiempo viene tu cosa en la escuela. Horacio no tiene condición de funcionario. Pero lo fue, y lo fue de un modo muy interesante, que Pia subraya un poco más. Me parece que ese... llamaría respeto a eso, o verdadera convicción de algo de lo que son muchos los estímulos institucionales, sistémicos, que tenemos para no tomarnos muy en serio, que es algo tan elemental como que todos los hombres somos iguales. Me parece que ese igualitarismo es un rango muy profundo del modo de la enseñanza y del modo de la amistad de Horacio. Y por eso Pia dice que Horacio afirma una idea de la amistad intelectual con los estudiantes antes que una pedagogía para encauzar a los discos. Bueno, todos empezamos a ser amigos de Horacio siendo sus estudiantes. Y seguimos siendo las dos cosas por la vida. Y por último, el capítulo sobre la dirección de la biblioteca nacional es preciosa, preciosa la página César, escrita por Pia desde la red de una experiencia que como decíamos al comienzo Pia percibe extinguida. El libro, podemos decir, forma parte del trabajo del duelo por una experiencia terminada que sobre aquí es necesario reflexionar no solo como modo de procesamiento individual, digamos, de esa pérdida, sino también como modo de ejercicio colectivo, como modo de ejercicio político. Hay también dos preguntas que recorren las páginas del libro de Pia cuando Pia se pregunta por la relación entre Horacio y el kirchnerismo. Dos preguntas que Pia dice, me las imagino atormentando a Horacio o la C atormentando a Horacio todo el tiempo. Primero, ¿por qué creer en el kirchnerismo? Si no había escrito Horacio en artículo en la vieja revista Unidos que Pia cita in extensa, que yo recuerdo muy bien en los años en los que la leí, diciendo, ah, si yo fuera un militante del MAS, ¿cuánto más fácil sería la pregunta? ¿No sería mucho más fácil no tener que creer en un gobierno que por todo tipo de motivos nos gustaba más o menos, nos dejaba desconforme? Y al mismo tiempo, una vez que decidimos creer y ser directores de la Biblioteca Nacional de ese gobierno, ¿por qué no creer del todo? Bueno, entre esas dos preguntas también me parece que hay algo de lo que hace Horacio el intelectual, lo más difícil lo dicen los que no es así, es el intelectual del kirchnerismo porque esa vacilación del kirchnerismo es la vacilación del propio kirchnerismo, la duda, de un movimiento que se fue inventando todo el tiempo. y entonces la pregunta es cómo estar cómo estar en el kirchnerismo, cómo estar en el Estado, cómo estar en la dirección de la Biblioteca Nacional y la respuesta es críticamente, examinando todo el tiempo ese propio modo de estar, un modo permanentemente insatisfecho. Bueno, quizás por eso que ahora sí termino, digo, para completar, yo creo que Abre estos campeanos es el gran libro de Horacio. Es un libro enorme, todos lo hemos leído, es un libro extraordinario, ¿no? Sin embargo, déjenme decir que me parece que buena parte de los problemas que plantea Piedra en este libro están atrapados entre ese par de libros increíbles de Horacio que son El Perón y la historia de la Biblioteca Nacional. El Perón es un gran libro sobre el mito, es un gran libro sobre el Perón, sobre el nombre del Perón, sobre el peronismo, sobre cómo estar en el interior de un mito, sobre el modo Kuk de evitar el mito del Perón. que es el modo González de evitar el gobierno que yo dije. Y su libro sobre la Biblioteca Nacional de alguna manera simétrica, su libro sobre Perón es su libro sobre el mito Borges y sobre el modo de evitar ese otro mito. Su libro sobre el Estado y sobre el modo de evitar el aparato del Estado. Me parece que todo el libro de Piedra que digo ya entonces una vez más para terminar que es un libro precioso, nos enseña que ese modo, ese método HG, ese modo González de evitar el mito, las instituciones y nuestras vidas es un modo reflexivo, crítico, amistoso y conversacional. Esto es el último de la hora para rematar mi cámara. Reflexivo, crítico, conversacional y amistoso.